Muy buenos días mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima en este miércoles la décimo segunda semana del tiempo ordinario, feria, oración de las laudes, nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos llene de su amor, de su gracia, de su fortaleza, ven Espíritu Santo, Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza, Salmo 94, invitación a la alabanza divina, aclamad al Señor tierra entera, cedid al Señor con alegría, venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca quien nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor tierra entera, servid con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Onipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti vención. Lo hago, seas por toda criatura, mi Señor, y en especial lo hago por el hermano sol que alumbra y abre el día y es bello por su resplandor y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brilla en los cielos, lo hago mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al isle el sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y las flores de color, y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Y por los que perdona y aguanta por tu amor, los males corporales y la tribulación. Felices lo que sufre en paz con el dolor, porque le llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte lo hago mi Señor. Ningún viviente escapa a su persecución. Ay sí, en pecado grave sorprende el pecador. Dichosos lo que cumple la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servir con ternura y humilde corazón. Agradecer sus dones. Cantar su creación. Las criaturas todas lo ha a mi Señor. Amén. Salmo 107. Alabanza al Señor y petición de auxilio. Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré gloria mía. Despertar sí te da arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante, ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucó. Mío es Galá, mío mazanés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moá, una jofaina para lavarme sobre Edón. Hecho mis sandalias sobre Filistea. Canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas, auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisotará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 61 de los versículos del 10 al 62.5. ¡Alegría del profeta ante la nueva Jerusalén! El Señor me ha vestido de traje de gala y de triunfo. Desbordado de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido de traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novio que se adorna con sus joyas. Con el suelo hecha su brote, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Por el amor de Sion no callaré, por el amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Dios, ya no te llamarán abandonada, ni tu tierra devastada, y a ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te deposita la esposa el que te construyó. La alegría que se encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Salmo 145 Felicidad a los que esperan en Dios. Alabaré al Señor mientras viva. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cañaré para mi Dios mientras exista. No confía en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven a polvo. Ese día parecen sus planes. Dichoso a quien auxilia a Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos y que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se dobla. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve tomada del libro de Eutonoromio, capítulo 4, del versículo del 39 al 40a. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Responsorio breve. Bendito el Señor en todo momento. Bendito el Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor en todo momento. Cántico evangélico. Silvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días. Preces. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos, pues, a Él, diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, que iniciaste y completas nuestra fe, porque nos llamaste a salir de la tiniebla y entrar en tu luz maravillosa. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos a los ciegos y diste oído a los sordos, ayuda también nuestra falta de fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos en la tentación y aguantemos en la tribulación y tenemos gracia en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, representamos a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, al pueblo de Dios para que sea iluminado con tu santo espíritu. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, representamos a todos los sacerdotes del mundo entero, en especial al Padre Elvin de los Santos, al Padre Víctor Perarta. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, te presentamos todas las intenciones escritas en el chat de Bajo el Manto de María Santísima para que tú le provees todo lo que ellos necesitan, en especial a Anacleto, Laura Muñoz, a Roselis, a Cecilia Autís, a Charo Quezaba, Rey de la gloria, Escúchanos. Señor Jesús, te presentamos a todos los enfermos del mundo entero, en especial a estos enfermos que te voy a decir, para que tú le provees salud, Señor Jesús, tanto físico como emocional. Te dé la paz que ellos necesitan en estos momentos de enfermedad. Te presento en especial a la niña Kimberly Bonilla, a las hijas de Celeste Valdés, a Auneida Maribel Soto, a Delsa Peguero, Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, te presentamos a la Fundación Fudecami para que tú, Señor Jesús, le provee manos caritativas para que puedan hacer la obra que tanto necesitan. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, te presentamos a todas las embarazadas del mundo entero, en especial a la Señora Lilian e Irina, para que tanto ellas como los bebés vengan sanos, tanto físico como emocionalmente. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, te presentamos a todos los envejecientes y niños que andan diabulando por la calle, por la calle sin techo, sin pan, sin cobija, para que sientan tu amor, tu compasión y tu misericordia. Rey de la gloria, escúchanos. Tejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, una a nuestro Espíritu para aclamar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final, Recuerda Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo tenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de la oración de las lauras, pero recuerde que, bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana.